El rapero John James murió este domingo mientras realizaba un videoclip sobre el ala de un avión en pleno vuelo. John James debía caminar por el ala de la aeronave en vuelo, sin embargo, se acercó demasiado al borde del ala. Guión Instagram arroba John James el rapero se encontraba sobre el ala de un Cessna grabando lo que sería una escena para su próximo videoclip. Guión Instagram arroba John James el canadiense de 34 años de edad interpretaba canciones como Hello y The Man. Guión Instagram arroba John James el rapero se encontraba sobre el ala de un Cessna grabando lo que sería una escena para su próximo videoclip. Guión Instagram arroba John James John James debía caminar por el ala de la aeronave en vuelo, sin embargo, se acercó demasiado al borde del ala. Guión Instagram arroba John James el canadiense de 34 años de edad se encontraba sobre el ala de un Cessna grabando lo que sería una escena para su próximo videoclip. Pero al realizar una acrobacia se complicó, y cayó al vacío sin oportunidad de abrir su paracaídas. Confirman muerte de John James el equipo de John James emitió un comunicado, donde explican que el rapero debía caminar por el ala de la aeronave en vuelo, sin embargo, se acercó demasiado al borde del ala ocasionando que el avión entrara en una espiral descendente. El intérprete de temas como Hello fue deportista profesional antes de dedicarse a la música, y según el comunicado llevaba meses practicando este tipo de maniobra que tuvo como consecuencia su muerte. Te puede interesar, ex novia de Alfred Adame revela intimidades del actor.